¡Maldición! Penélope, ¿qué tienes? ¡No puede respirar! ¡Un doctor! Sin tumores, ni perforaciones o contusiones en los pulmones, ni señales de trauma, ni venerias El suplemento de oxígeno solo elevó la saturación a 60 Los pulmones colapsan a pesar del tubo torácico Urgencias de escartón, neumonía, glóbulos blancos y temperaturas normales El café está quemado, la trece usa un lápiz labial de cereza, Foreman te está mirando ¿Algo de eso sirve? House ETS Los resultados fueron negativos, ¿crees que ella... No, es bailarina, deshidratación Tal vez contusión pulmonar, ¿no creen? La tomografía no mostró inflamación en los pulmones ¿Qué tal deshidratación? Nitrógeno ureico en sangre y creatinina elevados en rango Oye, soy la parte irracional de tu cerebro, pero elevado significa alto, ¿no? La deshidratación podría ocultar una infección La deshidratación podría ocultar una infección Tratémosla para lo obvio, suero intravenoso y antibióticos para neumonía Cuando inyectemos el agua sentirás que te ahogas Pero van a ser pocos segundos ¿Luego me pondré mejor? Algo Sujeta sus hombros ¿Lista? Eso es Inyectaremos el líquido ¡No! 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 Se despelleja Se despelleja más rápido de lo que colocamos la piel artificial Podría ser autoinmune La prueba dio negativo Concéntrate en sus pulmones ¿Quieres que ignoremos el hecho de que ha perdido el 80% de la piel? No es cáncer pulmonar Podría ser un tumor hepático extendiéndose a los pulmones Hagan un ultrasonido de hígado Si hay masas, hagan una biopsia No hay que ignorar la piel Es obvio que es el síntoma más significativo y peligroso No es un síntoma Lo causamos nosotros ¿Podría explicarnos? Prescribí antibióticos Necrosis epidérmica tóxica Una reacción en un millón Sí, tal vez esta lo es Analicen su vieja piel Hay que confirmar ¿Estará muerta? Tu corazón Por un tiempo Eso espero No vi nada Él vio algo en el monitor Era una sombra en el corazón Estuvo técnicamente muerta durante tres minutos Pensé que mantenerla viva era prioridad a prolongarlo para la foto ¿Hubo daño cerebral? No, los exámenes indican Tenían más tiempo Buena suerte El matarla ya no será opción para las fotos ¿Puedes consultarlo con Wilson? Es buena Hay algo Una lesión Un tumor, cicatriz de tejido Podría ser un absceso, infección Explicaría por qué es invisible en la sangre Hace un daño oculto, secreto El problema con especulación es que se quedan en especu Y entonces les falta la acción Aunque no me molesta Hay que especular, es lo único que se tiene No podemos hacer biopsia Cuando entramos a su corazón tuvo un grave problema Lo que deja... ¿Qué es lo que busca? Aún no lo sé La imagen no cambia Ella está ahí con dolor Él se sienta afligido Todo sigue igual Tuve una epifanía Solamente yo Surgió en mi cabeza de la nada Compártala Es muy devoto ¿Muy devoto? ¿Crees que siente culpa? Sí, fui cínico Se preocupa porque le importa No porque sea infiel Teóricamente es cierto Pero la gonorrea encaja mejor No No hay venerea Se analizó Tal vez la sangre Ese es el examen El problema no comienza ahí La gonorrea se esparció en su corazón Formó un absceso que es invisible Y... Parecería una sombra No hay que analizarla otra vez Sino al príncipe azul Cuando lo confirmen Extirpen el absceso del corazón ¿Cómo estoy? Extirpamos con éxito El absceso del corazón Pero la dopamina bloqueó Los vasos sanguíneos De las manos y los pies Hay que amputarlos O la gangrena se expandirá Y morirás ¿Mis pies? ¿Y las manos? Lo siento No Soy bailarina El tejido no se puede salvar No Sabemos lo que haría House House no la habría despertado Para pedir el consentimiento Si no puedes vivir con la respuesta No preguntes ¿Y debemos aceptar su decisión? Una idea atrevida, lo sé Tal vez el novio podría convencerla Sí, los novios consiguen todo lo que quieren Olvídalo El novio ya no quiere hablar con ella ¿A dónde vas? A casa El caso terminó No, a uno No hasta que pensemos algo que pueda funcionar Es una pena que ella muera Solo porque House tiene algo estúpido que hacer En teoría si muere Es porque House tiene alguna estúpida cosa que hacer Y sin él no podemos conseguir una respuesta No va a funcionar Puede funcionar Es lo que esperamos Los vasodilatadores pueden... De repente reabrir que reanimar Saliendo del cubital No veo que aclare nada Esto no funciona Es probable que no funcione La arteria radial está muy estrecha No vayas muy rápido Si se coagula perderá la mano Si hay coágulos está muerta No puedo creerlo ¿Qué? Puede que funcione ¿Dónde está Jeremy? Se fue ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Cómo se acuerda ¿Vale Independence